oro es uno de los metales más apreciados por el ser humano y está presente en todo nuestro alrededor lo encontramos de distintas formas desde construcciones a lajas en nuestros dispositivos móviles e incluso en alimentos y bebidas este metal es apreciado debido a sus cualidades y a su escasez en el planeta además gracias a este es con el que le damos valor a nuestras monedas en presta más la valoración de este metal nos permite determinar su valor en el mercado el oro es uno de los metales más maleables debido a esto los expertos en metalurgia lo mezclan con otros materiales para darle así solidez debido a estas mezclas se categoriza el oro en distintos kilatajes ya sean de 10 kilates 14 kilates o 18 kilates estos kilatajes nos indican cuánta cantidad de oro tiene una pieza a continuación procederemos a cómo realizar una correcta revisión de estas piezas inicialmente debemos de contar con los siguientes materiales ácidos con los distintos kilatajes lupa recipiente con agua servilletas lima lija calculadora piedra de toque pesa o tanita y un imán estos ácidos son poderosos oxidantes tomando en cuenta que el oro no se oxida estos nos mostrarán con mayor certeza si una pieza de oro o no inicialmente debemos de hacer una inspección visual de la pieza ya que generalmente éstas vienen marcadas con una lupa corroboramos el kilataje que viene marcado seguidamente le explicamos al cliente cuánto podríamos prestarle por esta pieza según los montos establecidos para cada kilataje si nuestro cliente acepta nuestra propuesta inicial procedemos a explicarle cómo tenemos que probar la pieza con ayuda de un imán procederemos a pasarlo sobre las piezas así corroboraremos que éstas no estén rellenas de acero seguidamente lijaremos la prenda en un lugar discreto para no estropear la joya en joyería se trabaja también con los baños o enchapados este lijado inicial nos permitirá remover estas capas para saber si la pieza es completamente de oro utilizando la piedra de toque realizamos un marcado sobre ésta estas marcas y con ayuda de los ácidos nos permitirán saber cuál es su kilataje correcto si la pieza está marcada a 10 kilates y utilizamos ácido de 14 la línea se desvanece pero muy poco si se desvaneciera por completo esto nos quiere decir que no es de oro si por el contrario la línea permanece intacta nos quiere decir que es de un kilataje mucho mayor el ácido de 14 kilates con oro de 14 kilates no tiene ninguna reacción es decir si utilizamos un ácido de 18 kilates con una pieza de 14 kilates ésta desvanecerá pero muy poco para estar más seguros también podríamos echarle ácido directamente a la prenda si ésta reacciona de un color verde quiere decir que no es de oro cuando aplicamos ácido directamente sobre estas prendas no olvidemos de lavarlas con agua y secarlas muy bien ya que estos ácidos son sumamente corrosivos y a largo plazo pueden estropear la prenda si lo que vamos a revisar son artículos de plata igualmente debemos de pasar el imán y aplicar el ácido directamente si éste tira una espuma color verde no es de plata se adquiere un color blanco hueso nos indica que es de plata conociendo el valor de la prenda nos disponemos a negociar teniendo en cuenta que nunca damos el monto máximo al cliente para tener un margen con que negociar si el cliente está insatisfecho con la propuesta inicial le podemos aumentar paulatinamente nuestra propuesta después de esta negociación nos disponemos a realizar el empeño explicándole al cliente que contamos con bolsas de seguridad para que tenga la tranquilidad de que sus piezas no van a ser alteradas explicamos que el número de marchamo es el mismo de la bolsa y que él va a tener un comprobante además viene escrito en el contrato se llamo a la bolsa frente al cliente y le ponemos algún tipo de marca si después de este vídeo te quedó alguna duda no dudes en consultarlo con alguno de tus compañeros